La ministra de Defensa ha d'assumir responsabilitats y si ella no lo va a hacer, que le facin assumir responsabilitats porque recuerdo que hay un presidente español, un presidente de gobierno español, que le va atorgar la confianza en esta ministra de Defensa y no está respondiendo con la capacidad mínima para este cargo. Este es el país en el que vivimos, se llama España. Algunos quieren borrar hasta el nombre, me refiero, por ejemplo, a Pera Aragonés. Y es un país en el cual estamos viendo que gente, Pera Aragonés, por ejemplo, mi compromiso absoluto con la independencia, independencia que no tiene cabida en la Constitución. Es decir, una declaración ilegal, obvia y evidente. Pero se molesta porque a gente de los suyos, que por cierto están en contacto con los CDRs, unos grupos que se dedican a los altercados, a los ataques callejeros, a los disturbios, incluso acciones que podrían ser calificadas abiertamente de terroristas, como ya hemos visto, como intentar fabricar explosivos, etc. Bueno, pues esta gente se molesta porque organismos, la inteligencia, que existe en todos los países, en todos los estados democráticos, defienda la existencia del país, defienda el orden constitucional, defienda los derechos y libertades. Pero no solamente se molestan, siendo ellos quienes están amparando delitos, no solamente se molestan porque hay estructuras del Estado que defiendan la legalidad, sino que exigen responsabilidades a quienes defienden la legalidad. La frase de este señor, ya se la he dicho, de Pere Aragones, otros que se han molestado, Otegi, Otegi, una persona condenada en grado de dirigente por pertenencia a banda terrorista, es decir, una de las personas dirigentes de ETA, de la asesina ETA. Bien, ¿qué dijo él? Soy el candidato más peligroso para los intereses del Estado y se molesta porque el Estado se defienda. En este país vivimos, literalmente. Gente de Junts, mismo Carles Puigdemont, ha tenido a través de gente de primerísimo contacto suyo, a través de gente de la máxima influencia y máxima cercanía a él, han tenido contactos incluso con determinadas personas del gobierno ruso. ¿Para qué? Se lo pueden ustedes imaginar. ¿Quiénes eran los que divulgaban los mensajes antiespañoles y totalmente desestabilizadores de la Unidad de España de la Constitución del respeto a los derechos y libertades cuando el golpe separatista del 1 de octubre? La inmensa mayoría de servidores rusos. ¿Qué más han hecho? Están diciendo abiertamente que en cuanto puedan vuelven a montar otro golpe separatista. Lo dicen abiertamente en entrevistas, algunas de ellas concedidas a televisiones públicas, por ejemplo, a la catalana, y ellos dicen que no se les puede investigar. ¿Que no se les puede investigar? Vivimos en un país en el cual se ha cruzado tal barrera ya cultural que ya no solamente es que el delito se esté permitiendo, es que se hace apología abierta del delito y hay gente que se escandaliza de que se persiga el delito. Cualquier persona que contribuye a la desestabilización de España, a la alteración del orden constitucional, a la voladura constitucional, a la violación de derechos y libertades, no es que pueda ser investigado, es que debe ser investigado. ¿Por qué si no? La democracia no tendría mecanismos para defenderse, que es lo que ellos quieren. Esta gente no respeta la democracia, esta gente no respeta España, esta gente no respeta los derechos y libertades, esta gente no respeta la Constitución española, que si tienen que ser investigados, por supuestísimo, por supuestísimo, con todo el control judicial como siempre se ha hecho, pero claro que tienen que ser investigados. Y a mí ya lo que me preocupa no es simplemente la existencia, por ejemplo, de este tipo de personas que se sienten con derecho a pedir explicaciones por haber sido investigados cuando estaban amparando delitos. No, no, ya lo que me molesta abiertamente es que existan esos partidos, esas plataformas desde las cuales se pueden lanzar ese tipo de mensajes, existen abiertamente, resulta que por lo visto no tenemos derecho a cuestionar su existencia cuando en cualquier sitio, en cualquier país democrático, hablo de Alemania, ha eliminado partidos, ha prohibido partidos, Estados Unidos ha prohibido partidos, Francia ha prohibido partidos, ¿por qué? Por ir en contra del orden constitucional, por ir en contra de los derechos y libertades, los partidos que amparan, eso están fuera del juego democrático y no deberían estar dentro de las instituciones. Y ya paso directamente a sus votantes, sus votantes están amparando directamente estructuras delictivas. Tenemos mucho reto por hacer en España, una recuperación cultural de muchísimo cuidado. No es normal que una inmensa parte, una gran parte de la población vea con normalidad que se desafíen las estructuras del Estado, que se plantee la voladura del orden constitucional y la violación sistemática de derechos y libertades y encima tengan las santas narices de pedir explicaciones. Pero eso es lo que tenemos y ese es nuestro enorme reto. Espero que nos veamos todos en las urnas y que consigamos alterar esto. Empezamos.